Me acostumbré a mentir Y ahora, no sé decirte quiero Hablando de fingir Hoy sí, recuerdo Aquel caso al encuentro Te busco al despertar Buscando una mirada tuya Espero que escapes de la gente Y afrontes lo que somos Delante de un reloj me hago Camino sobre el cielo Cayendo por tus ojos en un poco sin final Dejaré que nos vean como extraños Dejaré que tu almohada siga sola un día más Dejaré de tenerte entre mis brazos En silencio esperaré Pero ahora quédate Que, que, que llévame A aquel lugar Donde sobran las palabras Donde solo estamos tú y yo Por favor, bésame Sin reproches esta vez Olvidemos este invierno Que marchita nuestro sueño Dibujo espadas en el aire Pensando que pierdo esta batalla Y me rindo ante tus ojos Ya que el reloj ya dio las ocho Burlando mi destino Cerrando otro episodio de esta historia Mientras sigo esperando Que me mires sin pensar en los demás Pinto en tu mano Esa línea que nos une al acabar Voy mendigando Las miradas tan desquivas Que me das insinuando Que no es esto, que no estoy Que no vendrás Dejaré Que nos vean como extraños Dejaré Que tu almohada siga sola un día más Dejaré De atelerte entre mis brazos En silencio esperaré Pero ahora quédate Que, 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 que Llévame A aquel lugar Donde sobran las palabras Donde solo estamos tú y yo Bésame Sin reproches esta vez Olvidemos este invierno Que marchita nuestros sueños Donde solo estamos tú y yo Bésame Bésame A aquel lugar Donde sobran las palabras Bésame Bésame Sin reproches esta vez Tú y yo Gó 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 ¡Gracias por ver el video!